Decirte quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos todo vivo Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir Puedes ser alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor 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 Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Son sueños que son dolor 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 Sueños que son amor, son los sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Toda mi vida Toda mi vida y hasta más quisiera, sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me fuera, pero diré que al engañarme te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré, no sé si lo has querido. Pues mira tú, como te ríes, como vuelvas tú, con la esperanza que te he puesto en ti. Fue todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor, me puedo libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. Te engañarme, te engañas tú mismo. Por tu altidez, por esas cosas que tú haces conmigo, quiero evitar que Dios te dé un castigo y me iré. Es lo mejor, no sé si lo has querido, no sé si lo has querido. Me pueda libre si tú vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver. Aunque a tu lado no me pueda ver como tu mujer. No sé si lo has querido, no sé si lo has querido, no sé si lo has querido. Un saludo. Gracias por ver el video. He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre te habrás fijado, que no te busco, que pasa el tiempo y no voy por tu casa, que no me ves por los idios que pasan. He renunciado a ti, he renunciado a ti y porque es pura fantasía nuestro amor. He renunciado a ti y hasta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos enterernos. He renunciado a ti como lo hace el mendigo ante el juguete caro que llevaría su hijo. Como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti y porque es pura fantasía nuestro amor. He renunciado a ti y hasta la distancia entre los dos. He renunciado a ti y hasta la distancia entre los dos, que es pura fantasía nuestro amor. Pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos. Pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo, porque es difícil que podamos entenderlo. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado, me enamoré. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago llorar, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te hago llorar, perdona si me ha preguntado? ¿Cómo decirle que te amo? Yo le dije que no. Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo Ni debo quererte Ya no te amo Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Es aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no 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 mirar ahí así fue se ve que no te voy se ve que no me vas se ve que en realidad solo me quieres como un amigo más un algo de siempre ya ves me equivoqué creí que era feliz pensaba que yo lo tenía todo tantos amigos caprichos amores locos tengo todo excepto a ti y el sabor fue en tu piel ella como el sol de abril absurdo el día en que soñé que eres para mí tengo todo excepto a ti y no me voy en tu cuerpo como te has hecho porque sé seguir las sueñas de tu amor loco con tu amor se ve que no te voy se ve que no me vas tengo todo excepto a ti y sin tus ojos mis ojos ya no ven nada tengo todo excepto a ti y el sabor fue en tu piel me veía como el sol de abril que absurdo el día en que soñé que eres para mí me sobra como el sol me sobra como el sol me muero por vivir pero no me faltas tú tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo tú me has hecho porque sé seguir las huellas del dolor tu amor que eres para mí Por más que intentes huir Y cuando te hablen de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y le abres a diario Me recordarás Donde estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Y no salen un día Evitarás la mirada Mi guía Y buscarás la de Jamás me cansaré Jamás me cansaré De amanecer Pensando en ti Y esperando oír Estas palabras Amor mío Amor mío He decidido Volver Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme Por olvidarme tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres lo contrario Y me ames a diario Me recordarás Con quien estés Si alguien te pregunta Por el pasado Negarás Que tú me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada Mía Y buscarás La de La mirada La mirada Que quieras Que quieras callar No podrás Evitar Que tu corazón Hablé por aquí Y me tendrás Allí Donde estés Y con quien estés Y con quien estés Y con quien estés Y con quien estés No podrás Que tu corazón No podrás Quédate conmigo esta noche, te invito a una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas. Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos un paz y alegre meñón. Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena. Contaremos las estrellas a ver quién cuentabas. El que gane de esta mala champaña, siquiera hasta mañana ven que te voy a enseñar. Besa que Lutero que brilla en el cielo, es el que nos lleva los tres deseos al niño de mi. Esta noche viniera, se fue tu reina, se fue así. Al buen Lutero, pídele el pleno deseo, mientras yo te pido y te repito que te quiero. Hoy le pedí por ti, que a ti se enterra a mí, que a ti se enterra a mí, que a ti se enterra a mí, que a ti se enterra a mí. Es aquel Lutero que brilla en el cielo, es el que nos lleva los tres deseos al amor. Hoy le pedí por ti, que a ti se enterra a mí, que a ti se enterra a mí, que a ti se enterra a mí. Hoy le pedí por ti, que a ti se enterra a mí. ¡Gracias! 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última comodidad Del llanto que hoy retenga mi triste derrota ¡Policía! Y ahora te vas Sabiendo que no pude y no lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué te darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo Más de un día ¡Gracias! Y ahora Sabiendo que no De tu alma motiva ¿A quién le darás? ¡Gracias! ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Gracias! Yo siento hundirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas Yo siento un hirme Y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo Yo te consuelo Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver a encugar tus lágrimas Volver a encugar tus lágrimas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas 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 Te miré de pronto y te empecé a querer sin imaginarme que podría perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos, tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verde y tus ojos verdes me pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo con la misma piedra, la cuestión de amor es nunca de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verde y tus ojos verdes me pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca aprenderé, la cuestión de amor es nunca de ganar, la cuestión de amor es nunca de ganar, porque es bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca de ganar, la cuestión de amores nunca aprenderé, yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie, tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca de ganar, ¿porque bien sabido que el que amor entrega de cualquier manera tiene que llorar? Tropecé de nuevo y con la misma piedra... Tropecé de nuevo y con la misma piedra, la cuestión de amores nunca de ganar es nunca de ganar, Ellos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños, los niños. Que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van como siempre se van y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar los niños, los niños. Que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. Cuando se haya escapado su niñez y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo pasado, pasado No me interesa Si amé, sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Pido un aplauso para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Solo que hoy Ya todo he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós Ya no olvidé Pido un aplauso Para el amor Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz Qué feliz estoy Qué feliz estoy Hoy Ya no me he olvidado A todo el pasado Ya le dije adiós 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 Por ti tengo un que hacer Cada mañana Por ti respiro el aire Que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Necesito saber hoy de tu vida Pide a alguien que me cuente sobre tus días La noche se ovi y yo quería solo saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin querer toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo, amor Nem necesito para estar feliz Vem, que o tempo pode afastar nós dois 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 Não deixe tanta vida pra depois Vem, que o tempo pode afastar nós dois Vem, que esta sed de amarte me hace bien Vem, que o tempo pode afastar nós dois 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 ¡Gracias! Tú, la brucia siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas Casi este un lanzo entre tú ni yo Hubo promesa y juramento Nada me da Una vez más La inundación La que espera Nada Una vez más La que espera 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 Nada La que espera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amiga, solo, solo tú. ¿Dónde está el amor? Alguien lo ha encontrado, por favor, oh no. ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no, no morir. Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra de un olvido. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, amor, amor. Si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida. Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? Cuando volverá, puede que no vuelva nunca más. Quizás, quizás, puede estar perdido, puede estar desfallecido. Quizás esté sentado a la puerta del pasado. Amor, amor, que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida. Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 que te pintas de cualquier color. Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo y tan cierto como el sol. Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver, no me cierres tu guarida. Llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser. Amor, 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 amor. Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro sensativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miro fijamente, no sostiene en la mirada Como si te viera a perecer, por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? No, no la siento como antes Y en mis brazos, esta inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, que al querer, decir mi nombre Insegura, titutea, y mis sueños, de los rompes ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón?